Hola chicos, bienvenidos otra vez a mi canal, soy Paoli Y pues nada, hoy os traigo un vídeo que se lo vi a Clacovic Y dije, ah bueno, pues lo tengo que hacer porque estoy descubriendo y utilizando cosas que la verdad es que van muy bien Y digo, pues tengo que enseñárselo a mis seguidores Así que es lo que os traigo y pues nada, espero que os guste un montón Y pues nada, es que no hay nada más que explicar, que vamos a ello Vale, pues el vídeo lo he dividido como por categorías generales Ir explicando de cada una más o menos pues para lo que sirven y todo Y pues nada, que vamos a ello El primer grupo es de cosmética Porque tengo unos productos que, nenas, vais a flipar Y por lo menos para mi piel, que es grasa, yo ya os informo, me van súper bien Así que os los voy a enseñar Vale, pues lo primero que os traigo es esto Que ya lo enseñé en el blog, si no lo habéis visto y lo ve De mi morning routine, que es el gel secador corrector Que es del Mercadona, no sé cuánto vale, pero... Bueno, después de este problema técnico Que siendo del Mercadona, en plan marca del Mercadona no creo que sea muy caro Y cuando tengáis pues un granito os lo ponéis por encima Y nena, por lo menos a mí me va súper bien Vale, el próximo producto que os traigo es uno que, buah, es que no sé cuándo me lo compré Hará un montón, que me acuerdo que hice un haul y lo enseñé Y la gente me dijo, las cosas de Primark, no sé qué, mejor cómpratelo en farmacia Y dije, en plan, yo pensaba, ostras, pues tendrán razón ¿Qué estaba diciendo, Claudia? ¿Me estabas escuchando? No Vale Y bueno, yo lo seguí probando y digo, bueno, a ver si va a ir bien o no, no sé Y chicos, cada vez que me lavo la cara, me pongo esto, que es... No os he dicho que es muy bien, Paula, vale Pues es un exfoliante del Primark, que me costó 2,50 Y es de árbol de té, que el árbol de té Todo el mundo dice que va súper bien para secar los ganitos, para todo O sea, es como crema con exfoliante Vale, ¿veis como el exfoliante ahí? Y nena, te queda la cara súper fresca Si os gusta la sensación de fresquito en la cara, compraros esto Va súper bien Y es vegan friendly, si lo queréis saber El siguiente producto de cosmética que os traigo es una cosa que también la enseñé en el blog Porque es lo que me pongo Y es esta quema de Garnier Que es Garnier Bio Lemonade Grass Que es hidratante y equilibrante Entonces, al ser de limón, pues es como que te seca la cara Pero a la vez te la clara entonces Y la última cosa que os traigo es la mejor de todas Chapo con esto Este gel en el Amazon Vale, ¿veis? Es este de aquí, que es árbol de té De la marca Drasambi Os lo digo porque va muy bien Es verdad que te reseca muchísimo la cara Pero una vez te pasas el jabón, después te pones una cremita Que es la que me pongo yo, la de limón Y nena, se te queda la cara Y no sé, a mí últimamente me está yendo muy bien Porque de verdad que mi cara con la mascarilla es horroroso Nunca había tenido mi cara así Intentaré buscaros el link Se lo diré a mi madre Y os lo dejaré en la cajita de descripción Para que lo tengáis Vale, la próxima categoría que os traigo Es mi favorita Que es música Por el copyright, pues no os voy a poner las canciones Lo siento Es verdad que últimamente estoy descubriendo unos temazos Y digo, esto lo tengo que compartir con mis seguidores Así que agarraos que vienen curvas Vale, a ver, la primera canción que os traigo Es de mi queridísimo Paul Grange Paul Grange, te amo Y se llama No pegamos Que es la última que he sacado Un temazo ¿Sabéis esos temazos que dices? ¿Rollazo? Pues esta, esta te la pones ahí para ir en coche Y vas ahí La próxima que os traigo Es de un descubrimiento Que... Maravilloso 18, 19 de mayo Aquí, en esta ciudad Maravillosa Es del disco que sacó Duvalipa Y yo aún no lo había escuchado Y el otro día vi a mi amigo escuchándolo Y dije, ay mira Pues voy a escucharlo Nenas, irte a escucharlo Tiene unos temazos Y a mí personalmente Mi canción favorita se llama Good in Bed Y también hay otra que se llama Pretty Please Que también es súper guay Os dejo los nombres por aquí Porque pronunciación cero A mí son las típicas que te las pones Y me ponen de muy buen humor Y sobre todo la de Pretty Please Es como que tiene un rollazo ahí de diva Que es como... De verdad me hacen sentir súper bien Y me gustan un montón La próxima que os traigo También un temazo que me pone súper feliz De verdad Es que me lo pongo cada mañana Para motivarme Es la de Slide de Frank Ocean Que es... Creo que la que yo escucho es el remix Nena, qué buen rollo Creo que la canción la sacaron hace tiempo Pero igualmente Chapo a esa canción La próxima que os voy a enseñar Es de mi crush Que ya os enseñé quién era En mi rutina de mañana Que es de mi Ruel Que es la última que he sacado Que se llama Too Many Feelings Y pues estoy enamorada de mi Ruel Es mi chico favorito Y todas sus canciones son temazos Así que idlo a escuchar Y por cierto Hago también un pequeño inciso Que si queréis seguirme en Spotify Podéis Siempre lo tenéis en la cajita de descripción Vale, ahora ya entro en un poco zona reggaetón Porque últimamente no escucho mucho reggaetón Pero ahora con estas canciones es como que escucho más No sé si me habéis entendido Pero bueno La primera es 9 a 11 del Sech Nena Esa canción Mira, a mí me la pones antes de un partido Y te salgo enchufadísima No sé por qué Me motiva, me encanta Además me sé el TikTok Y la otra se llama Fiel Que es de los legendarios No sé cuál me gusta más de las dos No puedo escoger Pero quitamos ya la música Y nos vamos a la zona de la ropa Vale, pues en la zona de ropa Os voy a enseñar Lo que más me estoy poniendo Para primavera y todo esto Y esta es ropa que ya he enseñado Pero bueno Os la vuelvo a enseñar Para que por si acaso Alguien no me seguía Hola, me llamo Paula Molina Hola La primera prenda Es que creo que lo subí en el vídeo De la semana pasada Es mi preciosa chaqueta de colorines Es que es preciosa de verdad Además es finita Entonces ya Para primavera va genial Pues perfecta Porque están de moda los colorines Así que La siguiente cosa Lo siento Pero estoy obses Son los pantalones de Shane Que son de estos Así como de cebra verde Me encantan O sea, si pudiera Los pondría cada día Pero que también son muy primaverales La próxima cosa que también Nena Estoy on fire poniéndomelo Es el top de cebra Chicos Y diréis No es verano aún Ya lo sé Ya lo sé O sea, esto me lo he puesto Con unos pantalones largos Una rebequita así Pues por encima Entonces ya no tienes frío Porque al solete Pues está súper bien, ¿no? Es precioso Queda súper bien La espalda también te puede dar el sol Porque es completamente descubierta Súper guay Y además queda chulísimo Y la última cosa Es que se está lavando Y no me he acordado Pero bueno Os la digo Que es muy conocida Porque siempre la menciono En cada vídeo En cada haul que hago Es mi falda skated La blanca Llega mi época, chicos Lo siento si vais a tener que ver Todo mi Instagram Que si me queréis seguir Está por ahí encima Lo siento Pero es que creo que me la voy a poner Cada día Me encanta Obviamente podría decir Que es mi favorito De todas las prendas de ropa que tengo Pasamos a la categoría De accesorios Las primeras cosas que os voy a enseñar Vais a moriros de amor Porque Heysel Nude Joyly Me ha enviado joyitas Y son mis favoritas De ahora Del momento O sea No me las quito Y os voy a enseñar cuáles son Y sobre todo Les gracias a Heysel Nude Por enviarme las joyitas Que si no sabéis qué es Es una marca de Barcelona Que os dejo por aquí su Instagram Para que veáis todo Que es Es que de verdad chicos Es mi sueño O sea De verdad que No sabéis cuánto tiempo Hacía que yo seguía esta marca Y me acuerdo Cuando la empecé a seguir El día de San Juan De hace cuatro años Imaginaros Y ahora me envían cosas Si esto O sea De verdad que estoy viviendo mi sueño Es que No os lo digo en broma Para que veáis Me la han enviado con este envoltorio ¿Veis? Es precioso estas cajitas Y me han enviado dos Y primero os voy a enseñar Es que Ya veréis Me enviaron estos pendientes dorados Con las perlitas negras Oh my god Quedan cuquísimos De verdad Son preciosos Y los tengo aquí guardados Porque Me los quiero poner Para cuando vaya guapa En plan Porque No he salido de casa aún También me enviaron un anillo Que desde que me lo enviaron Es que os lo puedo decir Mi mojera mía Que está aquí No me lo he quitado Es este anillo de aquí Mirad que chulo Es como un ojito Y es así como súper finito el anillo Y es súper chulo Además es muy guay Porque yo sé que esto No se me va a poner feo De verdad Es plata de ley Y pues Si veis Es el ojito Que me recuerda a mí A la marca de la Chiera Ferragni No sé si sabéis quién es Y me encanta Os lo juro que de verdad No me lo he quitado O sea me lo he quitado Para jugar solo Pero después Inmediatamente Lo he vuelto a poner Y la última cosa Que me morí de ilusión Porque yo no escogí las joyas En plan me las enviaron ellos Y yo en plan Ay no sé Me hizo ilusión Que no sabéis Lo que me llegaría Y vi que me llegó Este collar ¿Veis que tiene una P? Me enviaron un collar Con mi inicial O sea De verdad Me hizo muchísima ilusión Así que solo puedo dar Las mil gracias Es que de verdad Seguid la página Porque es todo súper guay Y además la gente Es súper guay O sea la gente Que lleva la tienda Es súper guay Así que El próximo hacer Que los traigo Es una cosa Que en el hot de Shane Por cierto Tiene muchas views O sea muchas gracias De verdad me muero No las enseñé Porque no me acordé Pero son estas gafas Mirad que Kali Son chulísimas Y pues eso Me encantan En plan Me las he puesto Cada vez que he salido Y no sé Me parecen como de diva En plan Así que ya os dejaré el link En la cajita de descripción Por si las queréis Y son súper chulas Vale Y para que no se os haga muy pesado Yo todo el rato hablando Lo siento Esta es la última categoría Que la categoría son series Que si queréis Ya os lo digo Si queréis que hable De más categorías Que a mí no se me ocurran Pues dejándolo en los comentarios Y yo pues haré otro vídeo De favoritos con los temas Que vosotras me pidáis Traigo solo tres Pero las tres son Nena De oro La primera que os voy a hablar Son las Kardashian Claro Lloro mucho viendo las Kardashian Es como que ves su vida Y te metes en su papel Y de verdad que lo vives todo Cuando se casan Madre mía Y llorado De verdad Un montón Me parece O sea Es que de verdad Me parece súper gracioso La segunda serie Es Teen Wolf Que si no os habéis visto Teen Wolf Irte a verla Me la acabé hace una semana O por ahí Madre mía Cuánto llanto también Cuánto llanto Es muy guay La serie tiene seis temporadas Todos los chicos Son guapísimos Absolutamente todos Bueno la serie trata Sobre hombres lobo Pero no es como Os la imagináis de culto Es súper guay La típica de adolescentes Eso sí Si os gusta De Vampire Diaries Y series así Mirárosla porque os va a gustar mucho O sea es del rollo Así que Y la última que os traigo Es Es Breacher Es Breacher Con R Lo voy a escribir Porque Lo voy a escribir Porque no tengo ni idea De cómo se pronuncia Lo es Breacherton Es muy difícil Que una serie Me enganche Desde el primer capítulo Pues esta Lo ha hecho Es súper guay Ya me llamaron Del duque Yo Y pues nada chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Repito que Si queréis alguna categoría Que no haya dicho Es que tampoco quería Que el vídeo se hiciera muy largo Si tenéis alguna categoría Que queráis Pues yo Me la dejéis en los comentarios Y yo lo hago Si habéis llegado hasta Este punto del vídeo Comentadme una mariposa Y pues nada Que espero que os haya gustado mucho Espero que estéis disfrutando La Semana Santa Yo sí Y pues nada Que nos vemos en el siguiente vídeo Y que si os ha gustado Le dejéis like Y suscribíos Y lo compartáis con vuestras amigas O amigos O novios O familiares Y pues nada Que nos vemos en el próximo Chao